Veamos ahora el fenómeno de plasticidad desde el punto de vista microscópico. Anteriormente hemos discutido la elasticidad en el que un material recupera su forma original cuando se le remueven los esfuerzos y recientemente analizamos el caso plástico o la transición del caso elástico al caso plástico cuando los esfuerzos a los que se somete el material superan el esfuerzo de excedencia. En este caso vamos a tener deformación permanente. Vamos a ver qué es lo que produce esa deformación permanente desde el punto de vista microscópico. Lo que ven en pantallas es una representación de los niveles de energía que tienen los átomos en función de la distancia a los que los separan. Entonces, como vimos en un video anterior, vimos que la separación entre átomos está dada por el punto de mínima energía que va a estar oscilando en función de la temperatura. Cuando sometemos un material a un esfuerzo mayor al esfuerzo de excedencia podemos hacer que algunos de estos átomos cambien de nivel y por lo tanto la separación entre los átomos aumente. Entonces vamos a definir la deslocación como un defecto lineal en el acomodo de los átomos en una malla cristalina. Vamos a hacer algunas definiciones antes de entrar en el tema. La primera de ellas es el circuito de Burgers. El circuito de Burgers me va a llevar a definir lo que es el vector de Burgers. Vamos a ver cómo se analiza esta definición. Lo que tenemos que hacer es primero realizar un circuito en sentido de las maestillas del reloj en una zona de la malla cristalina donde no tengamos una dislocación y hacer lo mismo en la zona donde tenemos una dislocación. Vean que aquí tenemos un plano extra de átomos que están haciendo que el material no sea perfecto. Todos los materiales, o casi todos, tienen dislocaciones y esas dislocaciones son las que van a permitir que el material se deforme. Entonces las dislocaciones son el equivalente a los electrones que permiten que una corriente fluya. Entonces las dislocaciones van a hacer que un material se pueda deformar. Entonces cuando nosotros hacemos estos dos circuitos de Burgers vamos a encontrar el vector que haría que mi malla deformada regresara a la forma donde no tenemos dislocaciones. A esto le vamos a llamar vector de Burgers. Y vamos a analizar dos tipos de dislocaciones. La primera de ellas la vamos a llamar la dislocación de Bordel que es el caso que vimos anteriormente donde tenemos un plano de átomos extra en la malla cristalina. Y vamos a definir el vector B como lo hicimos anteriormente. Es el vector que me indica la posición en la que yo me tengo que mover para recuperar la forma original. Y además vamos a definir la línea de dislocación. Es esta pequeña T que ustedes ven en el interior, en la parte central de la figura. Y esta va a estar dirigida perpendicular a sus pantallas. Entonces en este caso el vector de Burgers y la línea de dislocación van a ser perpendiculares. A esta le vamos a llamar una dislocación de borde. El otro tipo de dislocación es la dislocación helicoidal. Hagamos el mismo ejercicio que hicimos hace un momento. Hacemos un circuito en una zona de la malla donde no tenemos deformación y otra zona donde sí la tenemos. Entonces igualmente ahora vamos a tener la línea de dislocación en este sentido. Pero ahora vean que el vector de Burgers va a ser paralelo a su línea de dislocación. A esta le vamos a llamar una dislocación helicoidal. Cuando b y el vector de Burgers y la línea de dislocación son paralelas.